Sánchez se basa constantemente en el tacticismo y en la mentira, en prometer una cosa, luego cambiarla, luego conseguir otro socio al que probablemente le esté ofreciendo algo, lo cual también yo creo que está demostrando que desgraciadamente los partidos políticos, igual que los sindicatos, en muchos casos están fuera de la realidad de esa España que madruga. O sea, cuando decimos que los sindicatos o comisiones obreras o UGT no tienen la representación que debieran de tener para tener el poder que sin embargo el gobierno les está dando en una negociación, no queremos decir que no tenga que haber sindicatos, no queremos decir que sea algo inmoral que haya sindicatos, lo que estamos queriendo decir es que sencillamente la representación que tienen no va acorde con el poder que sin embargo sí que les da el gobierno socialista-comunista de Pedro Sánchez. ¿Y las representaciones empresariales? Pienso exactamente lo mismo. Ah, lo mismo. Pienso exactamente lo mismo, es decir, yo creo que a la COE no hay que darle ninguna subvención. Entonces, ¿no quitamos de la Constitución a los agentes sociales? No, para nada, para nada. Lo que pasa es que los agentes... Claro, de Vox me lo espero, que hay cosas de la Constitución. No digas lo que yo no estoy diciendo, yo creo que la sociedad civil tiene que ser muy fuerte, pero tiene que ser muy fuerte porque efectivamente representa una sociedad civil que tiene detrás, tanto sea empresario como sea sindicato. Ahora, lo que yo no voy a hacer es darle respiración asistida a un sindicato, sea de empresarios o sea de trabajadores. Yo no les voy a dar masaje cardíaco. Señores, si ustedes están representando realmente, están defendiendo realmente los derechos de los trabajadores o, oiga, los intereses...